Música Estoy engañando con otro, no me vayas a tocar Quiero que escuches los gritos, que la murra va a quedar Aquí estoy en el fin del mundo No me vayas a mojar Quiero que escuches los gritos, que la murra va a quedar No me vayas a mojota, que la rica maravilla A los que no hablan nada, yo les puedo dar un fin Con mi lluvito de nueva ¡Cállate un lucha si hay fin! Música No me vayas a mojar 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 El mundo se va a quedar Y yo le veo a nuestro señor Por eso hay que disfrutar No me vayas a mojar Música No me vayas a mojar Y yo le veo a nuestro señor ¡Gracias! ¡Gracias!